Sí, petó, ¿no? Un poquito Pero ya está, ¿no? Ah, sí, ya está, ya está, ya está Sí, tío, no sé Se ha petado ahí Un segundo ha sido como instantáneo No sé qué ha debido de ser De Shino, gracias por el follow Amigo Pokrestar O amiga Ay, voy a mear Y voy a coger una cerbe que tengo en la nevera Y seguimos con el vicio Que nada, que no os habéis perdido, ¿no? Que estaba aquí dando por aquí vueltas Diciendo, me han traicionado, qué cabrones No sé qué, no sé cuánto Y de repente me ha puesto aquí abajo a la derecha En la esquina Desconectado, reconectando Fue por matar al gato Puede ser Oh, lo malo que se ha ido todo el mundo del directo a tomar por culo Había 30 personas y ahora mismo solo hay 9 Dios mío Qué ansias es la gente Se ha sido un segundo lo que se ha petado Se ha ido todo el mundo por ahí a la verga GG ¿Cuánto llevas de gameplay? ¿Cuándo hoy? Dos horas y 20 Os voy a por una lata Y meo Y vengo, ¿vale? Sí, 20 minutos han sido cenando, sí Muchas gracias Apocalipsis Gracias. Contaros algún chiste mientras. Es que con este juego el nivel del chiste se está muy alto. Bueno, yo es que no me sé chiste, pero... Los que me sabían en su día eran una puta mierda, así que... Madre mía. Pues de ese nivel. Ay, me ha dado rápido. Tienen como un bebé y una lechuga. Puta idea. Lo que sí sé... Me enteré... La semana pasada creo que fue. Que las lechugas... Cuando están... En el huerto, plantadas y eso. Se riegan con... Con aguas fecales. Con aguas del váter, tío. Me quedé flipando. Digo, ¿qué asco tú? Que luego se me lo meto yo en la boca. Me quedé flipado. Bueno. Pues vamos a seguir. ¿Cómo se dice plagio en chino, telescopio? Está el nivel de chistes hoy, hostia, eh. Aquí no sé si llegamos a saquear. Ven, gatito. Coño, mía. La familia de Kenny. Píllate un gofre. No tengo ganas de chachara, niño. Aunque no es que hables mucho. Seguro que un selfie pone celoso a mi marido. ¿Nos lo hacemos? Me mola la camiseta de la tía esta. I'm with a stupid. Bravo, niño. Te busco en Mapache Graham cuando recargue el móvil. Generalmente se regan así, tú. Fuera de broma. Lo dijeron en la radio el otro día muy en serio. Me quedé flipado y muy asqueado. Digo, no voy a volver a comer una lechuga en mi puta vida. Vamos, lo tengo clarísimo. Jarra de vida, artefacto 100. Ah, es de estos. Joder, qué putada, tío. Podría ser de otra posición, macho. Coño. ¿Has visto a mi hermano? Ya casi nunca está por aquí. Es un misterio. ¿Nos hacemos un selfie, pedorrero? Va. Va. ¿Y para qué sirve lo de los amigos de Instagram, tío? Porque yo recuerdo que cuando empezamos el juego. Como que Carmen te decía que para avanzar con la historia tenías que conseguir más seguidores. Pero claro, eso me lo dijo en la primera esta. Ya no me lo ha vuelto a decir. Entonces yo no sé si sirve para algo, ¿no? Ah, por aquí era la entrada secreta, ¿no? Sí. Va, pero paso de usar esto. Si veis lo que hace mucho tiempo que no vemos, tío, ya oís de esos. No, este no es. Este. No, ya oí no, like. No, ya oí no, like. No, ya oí no, like. Sí, en el café de Twig hay un yaoi, tío. Pero no sé cómo pillarlo. Ah, pero aquí ya estuvimos. No, ya oí no, like. Hm. mira lo que hay aquí, no lo había visto pedida cicatrizada si, aquí ya estuvimos me ha robado el puto gato eres ese chaval de la tele, una foto Mr. McCormick me alegro de que se haya acabado joder joder un colchón con sangre ahí ah, que no tenemos misiones me acuerdo que la misión última empezó aquí tuvimos que recorrer todo esto todo esto todo esto por aquí nos metimos a los almacenes y aquí se dio una pardísima con el profesor Cabos estuvo chulísima esa misión hey, esto vamos a hacer quest code calabaza del hipsterismo vamos allá saludos guerrero de mamaria soy el legítimo pretendiente de la princesa de pezónpolis el mayor guerrero que ha honrado nunca el pechario otro vino a desafiarme salí victorioso pero debilitado debo ingerir una poción de curación para poder volver a pezónpolis y acariciar a mi amada ¿podrías ayudar a un colega? dale el vial de pesca, Geralt que vial de pesca ayúdame a volver a pezónpolis y realizaremos este ritual ¿y qué es eso de pezónpolis, tío? y que tienen la cara ahí es como una meada rara por supuesto esto servirá si alguna vez necesitas asistencia llámame y lucharé a tu lado ese objeto no sé de dónde lo saqué eso lo conseguí resolviendo algún puzzle también vial de pesca hemos desbloqueado una invocación, creo por pezónpolis por supuesto un retrato con el mayor guerrero de pezónpolis debe ser alguna referencia, ¿ves? alguna referencia, algún capítulo no tío, no he visto ese capítulo es que me he enterado, me enteré justo ayer que este juego está basado en las dos últimas temporadas ¿qué está pasando? y yo creo que yo, las tres últimas no las he visto tengo que verlas de hecho estarás orgulloso de tu padre, ¿no, macho? venga, nos vemos pues hoy no tenía pensado hacer directo porque como ayer me quedé hasta las 7 por ahí de la mañana ayer es que me acosté súper tarde estuvimos 9 horas en directo con este juego ayer y dije, bueno, pues hoy descanso que se resúban todos los directos y pretendía hoy verme las temporadas esas de South Park no todas, pero algunas lo que me diese tiempo y... pero al final he llegado a casa de clase hoy y he dicho es que tengo el juego ahí, tío quiero jugar está muy divertido la historia está súper entretenida y al final no lo he visto he marcado el lugar de la misión en tu mapa los demás colegas de la libertad te estarán esperando allí de todas formas os digo una cosa yo creo que hoy vamos a hacer esta misión y ya está aquí no había nada porque el que me dieron es peor que el que tengo a ver, mapa hay que ir al centro para mayores vale y tenemos viaje rápido cerca, sí a la casa de token vamos ¡hostia! eh, están muchas gracias por ayudar a mi padre butters, has abierto mi caja fuerte un mes castigado, señorito lo siento el niño no me ha obligado a disparar al hámster ¿qué te ha dicho de mentir? otro pepado castigado ah, gilipollas mola, tío el pueblo parece que tú y Kikerek han accedido a hacer terapia juntos ¿sabes? ¿podrías reunirte con nosotros en la escuela? gracias sí digo que se siente el juego super vivo con tonterías como la de antes de que están ahora está haciendo la gilipollecesa y muchas más cosas se siente super vivo macho, el pueblo tú cambio de planes yo pensaba ir a hacer esta misión y chapar el directo pero cambio de planes vamos a hacer esta misión y vamos a chapar el directo me interesa mucho más no sé vosotros qué preferís si queréis podéis ponérmelo y os hago caso a ver un poquito tendré en cuenta vuestras opiniones pero uff hay que hacer esta misión tú tenemos que verles cómo se reconcilian de una vez se supone que este autobús tenía que llegar en diciembre ah estos son para instagram pero ya son amigos míos ven aquí enano que te enseño a hacer caballitos que pasa eres un gallo nedixo espero que la misión no dure 800 horas como ayer ayer dije hago esta misión y corto el directo y la misión duró 80 años qué buen escondite se ha buscado el ninja tiene 500 de poder están chetos porque no puedo oh puede ser chuma 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 oh qué rápido ah bueno son dos les voy a reventar puto ninja blanco tío chuma 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 mi padre maipari tronco también el tenis opción se siente esta quita la mitad de la vida Y el ami Ay, no puedo darle al ninja blanco Joder Cúrale al Butters A ducharse A ducharse Ya está ¡Abrid paso a Mysterium! Sin piedad Hoy has cruzado tu camino con el ninja ¡Wow! ¡That combo, papu! Muy buena esa Esto es lo de confunde electrocuta Esto es lo del rayo, ahí mejor ¿Seguro que no eres radioactivo, profesor? ¡No! No me gusta nada la voz nueva de Tweak, ¿eh? Me molaba mucho más la antigua, tío ¿Dónde vas? ¡Van aquí, hombre! Que te va a partir la cara ¿Qué es esto? ¡Ay! No me ha dado tiempo a usarlo Salía que se le daba la flecha de arriba Salía lo del objeto que me acaba de dar Lo usamos por los loles Solo tenemos tres Pero yo quiero verlo Al de pezón ¡Por el Valhalla! ¡Lol! ¿Qué cojones? ¡Bombas van! Madre mía, tan gráfico ¡Pero qué cojones, tío! ¡Pero qué cojones, tío! Ah, es que no le doy a los dos No hemos visto la ulti de Tweak, ¿no? ¡Oh, sí, sí la vimos! ¡Sí, hemos visto todas ya de estos! Nos falta la de token Pero bueno, no le llevamos ahora Venga, matale ¡Vaya! Como mola puto subpar, macho Me encanta, de verdad Es la leche ¿Recuerda, tío, que querías abrir el garaje? Ya no recuerdo de qué garaje estamos hablando Ese es mi ojete Eh, nuestro ojete, tío ¡Qué buena ha sido la invocación, tío! Por el Valhalla Como los vikingos ¡Va a cambiar el tiempo! ¡Descarga, caldo! ¡A que te haya despertado! Señor, muérase ya, por favor Esto solo podría acabar de una manera GG Usemos la analquía No entiendo por qué se llama así Analquía Ven aquí, chiquitín ¡Bah! ¡Yeeh! ¡Nos vemos! Ah, ya sé a lo que te refería, Jorge Sí, ya lo he pillado ¡Oh, un parche! ¡Wow! ¡Qué epic! Me voy a poner mi traje ya Estoy cansado de este Oh, yeah, papu Dat suag Y una cicatriz ahí Ah, se puede cambiar el otro color también Como si tuviese la sangre verde Como si tuviese la sangre verde Pues cuanto más rojo Mejor que se vea y bien Muchacho Está bien ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Este maquillaje Parece como rayos Pero me ha dado un montón Me pongo coletas ¿Me pongo coletas? No Bueno, sí ¿Por qué no? Coletas de emo A ver ¡Gracias por el follow Cuán chorrele! Va, sigamos ¿Quién ha dicho eso? Me miraba de reojo ahí en plan Venga, vamos para la misión Vamos a ver Hola, niño nuevo Ven, siéntate A veces me llama niño nuevo Niña nueve Vale, parece que tenemos Una pequeña disputa, ¿sabes? Craig y Tweek Han accedido a hacer terapia siempre Y cuando estés presente Niño nuevo, ¿sabes? Bueno Entonces, Craig ¿Qué quieres decirle a Tweek? Es él el que tiene cosas Que decirme a mí Vale, vale ¿Tweek, te importa empezar? Me callo si esa es tu actitud Vale, bueno Tal vez Niño nuevo Tal vez deberías compartir Tu opinión, ¿sabes? Uf, chungo Tan complicado Vale, bueno Esto no va demasiado bien, ¿sabéis? Chicos, quiero hacer un ejercicio Con vosotros, ¿sabéis? Cuando se quiere realizar una terapia Lo primero que tenemos que hacer Es sacar nuestros rencores ¿Sabéis? Así que Vamos a hacer que salgan los rencores Ya podéis salir Venga, rencores Vale Y luego en cualquier relación También hay Expectativas, ¿sabéis? Porque las expectativas Conducen a los rencores Lo cual, por supuesto Da lugar a las acusaciones Salir de acusaciones, ¿sabéis? Y todo esto nos lleva Como es obvio A la victimización Y al retraimiento, ¿sabéis? Ahora tenéis que aprender A superar todas estas cosas ¿Sabéis? ¿Estáis listos? ¿Preparados? ¡A joderlos a todos! Ahí los tenéis Ahí están Tuiki Craig Venga, a darles una paliza Tú también, niño nuevo Pero qué cojones de terapia Es esta Puto loco Bailemos Bueno, no literalmente Porque yo no bailo ¡Peguemos! ¡A lo loco, niño nuevo! ¡Peguemos! Les voy a reventar Tú Aquí les cazo a todos Uy, a todos no Pero a todos menos uno Siente bien, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Toma eso, mamoncete! ¡Corred a los refugios! Bueno, se está quedando claro, ¿no? Cómo se solucionan los problemas Ves terapia, tú ¡Que el rayo te alcance! ¡Vengate de esa mierda! ¡Sí! Gracias por el follow, Katnike Y llega el abuso ¡Victimación! Ahí está ¡Victimación jugando sucio! Vale, tengo lo del tempedo Es que están sangrando Y electrocutados Les hago mucho daño Claro, no Infringe Ralentización y repulsión Y esto Enfurece al enemigo No, este es el bueno ¡Ah, por ellos, fiera! ¡Ah, ya! Aquí llega el retraimiento ¡Nadie se va a sentir bien después de esto! ¡Qué putada, niño nuevo! Sí ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Bueno, subremo! Gracias por el follow de Franco ¡No, tú eres un soso! ¡El más soso de la sosa historia! También es muy soso ¿Eh? ¿Quién os necesita expectativas? De Frank 20.5 ¡¿Qué?! ¡Ahí va otra acusación! ¡Un clásico! ¡Oh! No, no, no Resucítalo ¿Qué haces? ¡Mómente! ¿Qué haces? ¡Ah! Estoy congelado Cierto Vale, pero no le ha matado Que es lo importante Y encima No pierdo este turno Ahora ¿Pero solo puedo usar un ataque? ¿Por qué? ¿Y mis otros ataques? ¿Puedo usar un ataque o este? Y tengo ulti Tampoco me dejan usarla Vaya mierda ¡Por el Valhalla! Esto ha sido totalmente innecesario Pero es que es súper épico ¡Bombas van! ¡Cerca! ¡Yupi! ¡Cerca! ¡Qué bueno es, macho! ¡Por fin me toca! ¡Gracias! ¿Eh? ¿Por qué no han muerto? ¿Pero qué? Ah, ya me acuerdo de esta ulti Esta era una mierda Nada, paso Pero dale ¡Puñetazo, megapuño! Toma ahí ¡Las expectativas no desaparecen tan rápido! ¡Siempre hay más expectativas! ¡Joder! Tenéis que trabajar juntos Si queréis eliminar todas esas expectativas ¿Sabéis? Twig tiene razón ¿Ah? Solo vamos a librarnos de estas expectativas Y de todo lo demás si lo hacemos juntos ¡Krej! ¿Se acaba la pelea, sí? ¡Sí! ¡Vamos allá, Krej! Ah, no, no se ha acabado ¡Te voy a dar una lección! Vale, ulti ¡Oh! Nueva ulti ¿Ya hoy ulti? ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No se ha quedado! ¡Que juegazo tío! ¡Estoy bugueadísimo! ¡Estoy bugueadísimo! ¡Estoy como en el tempedo! ¿Lo estáis viendo? Me he quedado como en el tempedo atrapado para siempre En plan, está congelado el tiempo He llevado mi poder a una nueva etapa He desbloqueado un nuevo poder Congelar el tiempo hasta que me salga a mí de las pelotas Y ese tío se ha quedado fuera ¡Lol! ¡Estoy todo bugue, chaval! Venga, pues ya me he cansado Fin del turno ¡Oh! ¡Microagresión! ¡Easy! ¡Hostias tú! El poder del bug se ha puesto a mi favor Por primera vez En plan Siempre se buguean los putos juegos para joderme la vida Y esta vez La habilidad esta de parar el tiempo Se ha bugueado y Es como que ha evolucionado ¿Sabes? Ha subido de nivel La habilidad ¡Gigi! 20 pavos me han dado por este combate ¡Qué buena ha sido esta misión, tú! Ha sido el... Ya hoy No sé, tío, no sé Lo mismo es que es así, ¿eh? Y no ha sido un bug Es que no sé Sí, un poco sí Yo también Ya no sé qué pensar Vale, pues, volved siempre que necesitéis terapia, ¿sabéis? Eso es... Eso es todo Gracias por tu ayuda, niño nuevo Sí, que os den expectativas Gracias, niño nuevo Tenemos mucho trabajo que hacer Y los dos queremos hacerlo ahora ¡Vamos, Greg! Te daré tu portátil Es nuestro portátil, Twig Me descojono, tú Ha sido la hostia esta misión Ha estado muy, muy chula Ay, pues, gentecilla Yo voy a ir chapando el directo por aquí La una y media No es muy tarde, la verdad Pero sí, ya está bien, Pore Porque mañana quiero darle más caña Y no por nada, gente Es que tengo que resubir todos los directos Y tengo que ponerlos Y es que eso tarda muchas horas Este juego de superhéroes es cutre Y no puedo estar haciendo directo A la vez que se ponen a resubir todos Con el programa Yo por mí la verdad que no voy a engañar Me quedaría un rato más Pero es que Si me quedo más Ni se van a resubir los estos Y luego mañana no me voy a poner O me voy a poner supertarde Así que vamos a seguir mañana En condiciones Esta misión me dio otra misión No sois cabrones No me liéis No, por hoy ya está bien Fuera de broma Que tengo que resubir todo eso Y me va a venir bien Acostarme bien y todo Me puedo quedar un rato De charla con vosotros Cinco o diez minutillos Si queréis Comentando el directo Joder que juegazo macho Es la puta hostia De verdad O sea ojalá Todos los juegos basados En una franquicia Estuviesen así de De trabajados Y mimados Y estuviese todo tan bien En plan A ver que aquí también Lo tienen muy fácil Es que South Park Como es un pueblo muy pequeñito Y Y los personajes Están todos ahí O sea Es poquito Poquita calidad gráfica No sé como que lo tiene todos Han juntado varias condiciones Para Para que sea muy fácil Hacer un jugazo Pero es que se nota Que las han aprovechado Que te cagas Porque podrían haberlo mandado a la mierda Pero están ahí Todas las Bromas Todas las coñas Todos los chistes Todas las misiones El combate Que está súper chulo Está súper equilibrada La dificultad Tío Estáis súper bien elegidas Sabéis que yo soy muy tiki Miki con eso Que en muchos juegos digo Pues aquí se pasan Pues aquí no llegan Pues aquí Este juego La dificultad es súper random A veces es muy fácil A veces es muy difícil Este está perfecto ahí elegido Se nota que Le han dado ahí Vuelta más de una vez Y es que el primero Ya estaba muy bien Pero es que este juego Es la hostia macho De verdad que es que Mejora todo O sea Todo el cachondeo máximo Que era el primero Que es que el primero era igual O sea el primero era Un sistema de combate Normalito De RPG Por turnos Con lo de las debilidades Y la línea de tiempo Y Las cosas estas de ahora modernas Y nada Las misiones las hacías Por la risa Por los loles Por ver que pasaba Por ver de que iban los chistes Por ver de que iba la cosa Y Y este es que es prácticamente igual Tío Es que es lo mismo Pero Pero más Y no sé si mejor o no Porque es que el otro también Era muy 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 bueno Pero es que no paras de descojonarte Tío Es que es un descojone Tras otro Tras otro Tras otro Juegazo Yo no sé que os estará apareciendo A vosotros Pero a mi me está encantando Aparte que el estilo de dibujo Permite que sea muy realista Bueno realista La verdad que tampoco No sé Es como Es como Es que es igual que la serie Tío Es que es como jugar Capítulos de la serie Es la hostia Que es lo que busca uno Cuando uno juega un juego Basado en una franquicia De Dragon Ball De Naruto De Digimon De De lo que sea Pues buscas eso ¿No? Que vivir la serie O no sé como decirlo En plan No quieres jugar lo mismo Que has visto en la serie Quieres aventuras nuevas Pero en vez de verlas Pues jugarlas Tú No Pues este es que es eso Porque podrían haber cogido Haber puesto las mismas Misiones que en la historia De la serie En plan Haberte contado la serie Como hacen muchos juegos Yo que sé No haberse esforzado tanto En la música En los chistes En En los personajes En el curro de los personajes Que los personajes Van todo acordes Con Como son En plan El Kenny Por ejemplo Lo de Mysterion De Kenny Que aprovechan ahí Lo de que Kenny Se muere Para ponerte al personaje De De Mysterion Muerto No sé tío No sé Es la hostia Macho Mira ahí Esto es Es el nuevo emoticono De Baneamos Que bueno Es un juegazo La verdad que sí Es un juegazo Ojalá todos los juegos Dicen así macho Yo por eso lo decía Antes en el directo Es que jugar a este juego Es como Pues eso Cuando te dicen Que el mundo Es de color de rosa Pues es que este juego Es de color de rosa Es que está todo bien No hay problemas Con los DLCs No Nada Está todo bien Todo como tiene que ser Yo que sé Mientras estás jugando Te crees que es un capítulo Eso es Eso es lo mejor Macho Es súper satisfactorio De verdad Jugarlo Es que Te descojona Igual verlo Tiene que ser Igual de entretenido En plan Dices pues Es que es muy caro Vale 60 euros Y no me los puedo gastar Pues te lo ves En directos En videos En youtube Yo que sé Pero es que es la hostia De verdad Para el fan de South Park Es la hostia A mi South Park Me gusta mucho No soy el más fan Porque yo Veo que muchos de vosotros Habéis visto toda la serie Os acordé de todos los capítulos Yo no soy tan 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 fan Pero sí que me gusta mucho Y es la puta hostia De verdad que me lo estoy pasando Muy bien Y es largo Es largo Llevamos Pues a lo mejor 20 horas no Pero casi Entre 15 y 20 horas Llevamos Y ya tenemos que estar cerca del final Eso sí Ya seguro que en cuanto hagamos Un par de misiones principales Nos llevan a la misión final Le tiene que quedar Pocas horas En plan yo creo que Quiero cortar aquí Porque también Si no No va a dar para un directo más ¿Sabes? Si Si seguimos ahora jugando Y el rollo no El próximo directo que haga Me va a durar una hora Vamos a dejar contenido Para mañana Para darle chicha Que además Hoy es jueves Mañana es viernes Mañana todos estaréis libres Podéis estar por aquí Más rato me imagino Así que mañana Le daremos chicha Al South Park Es la hostia macho Es la hostia Qué cachondo Dice creo que es la primera vez Que si no se quejan De un juego Los planetas salen al carajo Es que está todo Muy bien hecho macho Es que Es verdad Yo cuando me quejo Me quejo porque Tengo razón creo Tengo motivos Este es que todavía No me ha dado ningún motivo Para quejarme Es que Es la hostia todo Yo que sé Y quiero ver He visto ahí lo de la invocación Quiero ver el Me voy a aprovechar ahora Para ver capítulos Porque estoy viendo Un montón de bromas Que si que yo me descojono Porque son buenísimas Sabes el humor Pero claro No las pillo Porque no me he visto Las últimas temporadas Me las voy a ver Yo creo ahora Como tengo que poner Todo esto a resubirse Y eso Pues Pues mientras Ya sé que hacer Bueno pues nada gente Vamos a ir chapando ¿No? Es que Es que es raro En plan Me apetece quedarme aquí Un rato de charla Y tertulia Pero claro Yo luego pienso Joder Para estar aquí hablando Pongo a jugar Y es ahí como Una bipolaridad Tengo un problema Yo no sé por qué Soy tan bipolar Siempre Si venga chicos Hasta mañana Mañana más Y mejor Que es la una y media Que nada Que espero que os haya gustado Y esas cosas Muchas gracias Por haber estado aquí Acompañando Muchas gracias Por los follows A Agradecimientos especiales A los moderadores A los suscriptores También Y que nada Que mañana nos vemos Voy a aprovechar Para spamear el nuevo icono Antes de cortar el directo Coño Que para eso lo he puesto Hasta mañana gente Adiós